La gobernadora de Puerto Rico firmó varios proyectos cuyo propósito es fortalecer la protección de las mujeres desde el ámbito físico y emocional hasta el laboral. Una de ellas, el proyecto del Senado 146 de la Autoría de Isamar Peña, Ángel Chayanne Martínez y José Vargas Virot. El mismo enmienda la Ley 54. Que otorga capacidad jurídica a las madres, padres, hijas e hijos mayores de edad para solicitar órdenes de protección a favor de sus hijos, hijas, madres o padres víctimas de violencia doméstica. A los fines de que estas personas tan allegadas y cercanas a esas víctimas puedan proteger a sus seres queridos solicitando órdenes de protección en caso de que la víctima le confíe lo que está sucediendo o que sean testigos de un acto que constituya violencia de género. También estampó su firma en el proyecto del Senado 1129 que crea la Ley del Derecho a la Detección Efectiva del Cáncer de Seno. La medida cuya autoría es del presidente del Senado provee para que la prueba de mamografía se complemente con sonomamografía y MRI. Y es que la ley busca acceso a pruebas de detección temprana ordenando a las aseguradoras, planes de seguros y ACES incluir estas pruebas como parte de los beneficios de cuidado preventivo. Gracias a este proyecto y tomando en consideración que las mujeres conforman el 53% de la población puertorriqueña, esta medida busca fortalecer la detención y el tratamiento del cáncer de seno de manera temprana. Que no haya burocracia, obstáculos para que las personas que tienen un seguro médico puedan desde temprano hacerse las pruebas que correspondan y entonces atender situaciones de cáncer en el seno. En apoyo a las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres se dispone que las agencias de gobierno destinen la mitad de su reserva de compras para este sector. El proyecto fue presentado por la ex senadora Zoela Boy. De otro lado, la gobernadora dijo mantener su diálogo con los sectores que piden se declara un estado de emergencia ante la violencia contra las mujeres, aun cuando algunas portavoces de la colectiva feminista en construcción se han retirado de la mesa de diálogo ante la alegada inacción del Ejecutivo. Así que eso ha sido una determinación que ellos han tomado, las puertas han estado todo el tiempo abiertas. El preparar un documento no es preparar el documento con lo que una persona necesariamente quiere que ocurra. Yo desconozco verdaderamente cuál es la razón para ellas haber abandonado porque las mismas oportunidades que han tenido ellas las han tenido todas las demás. Una diferencia grande existe entre lo que es alertar y lo que es hacer. Hoy aquí estamos haciendo, estamos dotando de herramientas. Así es que yo tengo una hija, yo sé que tú también tienes hijas, ¿verdad? Y probablemente muchos de los que estamos aquí también. Y hoy yo tengo una herramienta, si ella fuera víctima de alguna situación, para independientemente de lo que sea su pensamiento, yo como padre defenderla, como yo sé que lo harías tú y lo haría cualquier padre o madre que quiera defender a sus hijos o que más allá de defender a sus hijos quiera proteger a sus nietos que son testigos de violencia en el hogar. Así que hoy nosotros nos estamos alertando, nosotros estamos haciendo, ese es el dato. Juan Rafael Nieves y Félix Alemán, Notice 6360.